Pero vamos con un tema, un tema regional que es muy importante también y es precisamente lo que pasa en los municipios y cómo llegar a acuerdos en los municipios, que beneficien a los municipios precisamente donde tú vives, donde estás tú pues realizando tus actividades fundamentales, trabajar, estudiar, etc. Y se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a la diputada federal Magdalena del Socorro, Núñez Monreal, a mí que me llamó la atención esta semana y precisamente es la reunión que van a tener, la tercera reunión de trabajo de diputadas y diputados municipalistas, porque precisamente el municipio es la base, es como la familia, la base de la sociedad, el municipio es la base del gobierno. ¿Cuáles son los temas que van a tocar y a qué acuerdos piensan llegar en esta reunión? Mira, esta tercera reunión, como bien señalas, del grupo de trabajo que conformamos, 104 diputados que hemos tenido la responsabilidad de haber encabezado un gobierno municipal o una delegación en el Distrito Federal, tiene como propósito construir el marco jurídico, las iniciativas de ley que incidan en el fortalecimiento del municipio como instancia de gobierno. Bueno, bien lo señalas, el gobierno municipal es la primera instancia, la más cercana a la gente y esto tiene un significado muy especial, no solamente en términos de que es el primer contacto de la ciudadanía, sino también es la primera puerta a la que se acerca para pedir la resolución de sus necesidades más inediatas, como es infraestructura, como es seguridad, como es alumbrado público, etc. sino también es la base de la organización social y política del Estado mexicano, de tal manera que consideramos que debe de replantearse y que estamos en una etapa donde el federalismo tiene que ser más justo y poner en el centro de la atención y poner en el centro también de esta reforma al municipio, construir el nuevo municipio del siglo XXI. ¿Y cómo construirlo? ¿Con más recursos? ¿Con más estructura? ¿Con qué? Mira, no es solamente más recursos, obviamente que sí se requiere un trato más equitativo en cuanto a la distribución de los recursos, que lleguen con la suficiencia y con la oportunidad que permitan dar respuesta a los compromisos y a las necesidades de la gente, sino también un municipio que tenga condiciones de ejercer el gobierno con democracia, no solamente en la elección de sus autoridades, sino también en la planeación y en la aplicación del recurso. Un municipio más comprometido con la transparencia, más comprometido con un gobierno eficiente, más comprometido con una profesionalización del servicio público. O sea, muchas veces, y es la queja que muchos tenemos, que el presidente municipal llega y lo primero que hace, la primera adquisición que hace es una camioneta o dos camionetas, depende, una para él y otra para la novia. Entonces, este tipo de cosas son los factores que muchas veces demeritan la administración pública municipal. Estamos hablando también, y comentas, lo de la justicia, la justicia fiscal. O sea, pues muchas veces, muchos municipios son los que generan la mayor parte de la riqueza de este país y les regresa la federación muy poco. Efectivamente, bueno, la extracción y la explotación de los recursos naturales, pues todos estos se encuentran asentados, pues en el municipio. Y podría poner el ejemplo del estado de Zacatecas, de nuestros municipios, donde la riqueza minera es muy importante. Y en estos tiempos donde el valor de los minerales está, pues en relación a otras épocas, muy bien cotizado, la extracción minera se ha convertido ahorita en un recurso importante que está generando divisas y que está generando riqueza en el país. Y sin embargo, los municipios donde están asentados estos recursos minerales no reciben de la extracción de esa riqueza un recurso que les permita, en primer lugar, abatir los efectos de la contaminación que genera la extracción y los procesos químicos o de explotación minera. Segundo, construir una alternativa paralela de desarrollo. Es decir, cuando estos recursos mineros dejan de ser explotables porque financieramente ya no son costeables para las empresas, pues simplemente se retiran y se quedan estos poblados totalmente sin ninguna posibilidad de desarrollo, con una gran contaminación, sin infraestructura. Y bueno, creemos que es muy justo que esa riqueza que se genera en esos municipios también contribuya en una participación importante para mejoramiento de infraestructura y de alternativas de desarrollo distintas a lo que es la explotación minera. En la propia página de la Cámara de Diputados, hay en la cintilla superior, hay un rubro que se denomina Información Parlamentaria. Si hacen clic en este espacio, te remite a una liga directa donde dice Diputados Municipalistas. Y entras ahí y encontrarás el pacto legislativo que firmamos los diputados, toda la reglamentación que existe, alguna bibliografía referente también al tema municipalista. Y bueno, todo lo que estamos planteando, que ya hasta la fecha de ayer había 89 iniciativas presentadas en esta 62 legislatura que tienen que ver con el municipio. Magdalena, te agradezco infinitamente. Al contrario, Víctor, estamos a dos solos. Y mucha suerte. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, quien es también secretaria de la mesa directiva de la 62 legislatura, es por el PT de Zacatecas. Así es. Bueno, vamos con más información, ahora vamos a Quintana Roo. Adelante, Quintana Roo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un saludo.